Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar o solucionar un ejercicio que corresponde al tema de productos notables. A continuación tenemos, como se observa, a continuación tenemos el ejercicio siguiente, donde indicamos m al octava más 1 sobre 4m, todo elevado al cuadrado, menos, también paréntesis, m al octava menos 1 sobre 4m, también elevado al cuadrado. Menos la raíz cuadrada de la expresión indicada. El último sumando tenemos, pues, p exponente 12. Toda esa parte le resta, pues, m exponente 7. Se observa de que tenemos que aplicar algunos productos notables importantes. En especial se observa la aplicación de la identidad de Leyendre, ya también la aplicación de la, en este caso del producto notable, diferencia de cuadrados. Entonces, previo, vamos a poner resolución en esta parte. Solamente resol, ahí está, ya entendemos de que esa parte es resolución. Listo, cambiamos, a ver, por aquí vendría. Vamos a recordar, entonces, ya los dos productos notables. En este caso sería, la primera, no, a más b, vamos a reconocer toda esa parte al cuadrado, menos, también tenemos, a menos b, también al cuadrado. Ya, toda esta expresión, cuando uno observa y reconoce, no, dirás de que va a ser igual solamente a cuatro veces a por b, ya. Ya, entonces, corresponde a una de las identidades de Leyendre. La segunda identidad, ya, con claridad, solamente cuando multiplicamos de esta forma. A más b, ya, multiplicación de dos términos por su suma y su diferencia. A más b, menos a menos b. Listo, ahí tenemos b. Igual, el resultado va a ser exactamente lo que habíamos dicho, diferencia de cuadrados. Tenemos, entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado. Listo, dos identidades que tenemos que aplicar en el desarrollo o en la reducción del ejercicio propuesto. Entonces, ahora sí, aplicamos ya. Vamos a observar, ya, la primera, la primera, en este caso podríamos decir, la expresión al cuadrado, también la segunda, la expresión al cuadrado, ya. Restado ellos, es exactamente la aplicación de esta primera identidad, la identidad de Leyendre. Entonces, vendría de la forma siguiente. Ahí está. Sería, entonces, cuatro veces el primer sumando. El primer sumando para nosotros es m a la octava, multiplicado al segundo sumando. El segundo sumando es uno sobre cuatro m. Listo, ahí está. Todo tenemos como diferencia. En este caso sería menos. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la expresión indicada. Vamos a indicar más o menos por ahí. Listo. En la primera se observa, atención todos, se observa el siguiente. Por ejemplo, estos dos justamente es la aplicación de qué? De diferencia de cuadrados. Donde quedaría exactamente m al cubo elevado al cuadrado. Menos, vendría p también al cubo elevado al cuadrado. Ahí está. Por el momento tendremos que poner de esta forma, con corchete. Listo, pero al costadito tenemos como factor m exponente 6 más p exponente 6. ¿Ya? Toda esa parte definitivamente todavía está sumado, por favor, está sumado con p exponente 12. Ahí está. Y todavía restado con m exponente 7. Listo. En la primera, en la primera debemos indicar el siguiente. ¿Ya? En esta vamos a solamente simplificar. Observe. Cuatro con cuatro se van. Estamos simplificando. También yo puedo simplificar m a la octava con m. Significa que quedaría solamente m exponente 7 en esa parte. O en otras palabras, m a la octava multiplica 1 entre m. División de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, 8 menos 1 que tiene este exponente m que está en el denominador, entonces en el exponente final tendríamos 7. Menos la expresión que estamos indicando. Raíz cuadrada, ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a obtener exactamente m a la sexta menos p a la sexta. Listo. Ahí está. Pero entonces quedaría todavía m a la sexta más p a la sexta. Listo. Vamos a continuar. Listo. Un poquito más porque queda todavía p exponente 12. Todo menos m exponente 7. Listo. Para terminar la primera parte, ya, la primera parte, en especial falta expresar esta todavía como diferencia de cuadrados. Haciendo el mismo mecanismo del anterior, esta finalmente va a quedar así. M a la 12, ya, m a la 12. Menos p exponente 12. Lo que está pasando en esas partes es el siguiente. Vamos a indicar, ya, lo que está pasando ahí es el siguiente. Observe. Ya. Por ejemplo, este 2 en la anterior ha pasado multiplicar a este 3. Por eso es que se obtiene 6 en ese lugar. Igualito a este 2 multiplicado a esa parte, entonces se obtiene 6 en ese exponente. De igual forma, ahora tenemos, haciendo el mismo mecanismo, m a la 12 menos p a la 12. Entonces, para terminar, ya, por ahí, vamos a reducir el siguiente. A ver, por favor, vendría, ¿no? Tenemos m a la 7. Menos, ahí quedaría, exactamente raíz cuadrada, ya, m exponente 12 menos p exponente 12. Pero al costadito tenemos, ¿no? O que está sumando un p exponente 12. Ya está. Restado m exponente 7. Listo. Pero ahí tenemos que reducir. Finalmente tendríamos. Reduciendo p exponente 12, que tiene signo negativo, con el p exponente 12 positivo se van a ir. Se están reduciendo. Finalmente, aquí se observa algo importante. Este m a la 7, antes ya hubiéramos reducido, pero ahora lo estamos haciendo. Entonces quedaría, menos raíz cuadrada de m exponente 12. Listo. Pero, ahora, podemos simplificar este índice 2 con este exponente 12. Puedo simplificar, o digo, ¿no? Menos, rápidamente este 2 puede pasar a dividir a quién? A 12. Entonces, 12 entre 2 sería 6. Pero eso hay que tener en cuenta de que m debe ser positivo, por eso tengo que hacer esos detalles. Pero aquí nos dice cuando m es positivo en la pregunta. Entonces, con confianza podemos simplificar. Mitad de 12 es 6. Y aquí se irían todos, ¿no? Entonces, quedaría en este caso m exponente ¿cuánto? 6. Ya, estamos simplificando en esa parte. Finalmente, el resultado sería esa, ¿no? Menos m exponente 6. Estimados estudiantes, cuídense mucho.